Buen mediodía, Analia, Juan Pedro. La verdad que es lo que están señalando ustedes. Pesa ese transformador que veían en imágenes y los cuatro que se robaron alrededor de dos toneladas. Por eso tenían que contratar a una grúa para que lo pudiese trasladar hasta el lugar donde después lo desguazaban para sacar el cobre. El objetivo era el cobre de las distintas piezas y cables que tiene ese transformador para después venderlo. Tres personas formaban parte de esta banda, tres personas que ya han sido imputadas. El último transformador lo robaron en Espiro y Cepeda, en la zona de barrio Tablada. Y ahí es donde descubrieron el lugar donde lo trasladaban para sacar las partes de cobre. Lo que hicieron fue perseguirlo desde ese lugar donde estaban con ropa de la EPE y también con la grúa, que es la que levantaba el transformador, que estoy hablando de dos toneladas de peso, para después llevarlo hasta Pérez. Era el lugar donde lo guardaban y ahí después sacaban las piezas y las vendían. ¿Cuánto cuesta un transformador a precio del mercado, el transformador completo, para poder suministrar de energía eléctrica a miles de personas, como ustedes decían? Entre 25.000 dólares y 52.000 dólares. Ese es el precio dependiendo del tamaño del transformador. Son cuatro los sustraídos. Hasta el día de hoy empezó la investigación en el mes de noviembre. Tres de estos transformadores estaban en la ciudad de Rosario y uno de ellos también fue robado en Funes. Una investigación, como decimos, que empezó en noviembre y finalizó hace unos días nada más, pero que no es solo el daño económico que le provoca a la empresa provincial de la energía, sino la cantidad de damnificados, porque muchas personas estuvieron sin luz hasta que pudieron reponer ese transformador en distintas zonas de la ciudad por los cuatro robos de los cuatro transformadores. Tres en Rosario y uno en Funes. Nosotros iniciamos una investigación en el mes de noviembre del año pasado, justamente por la sustracción de un transformador en calle Virazoro y Río de Janeiro. Se inicia una investigación con el doctor Pierre Antoni, del MPA, una investigación bastante profunda, lo cual nos lleva a la semana pasada a la detención de tres personas y al secuestro de un transformador que habían sacado de calle Cepeda al 400 y lo llevaron a una chatarrería en la localidad de Pérez para su reducción. Utilizaban esta metodología haciéndose pasar por operarios de la EPE, utilizando prendas muy similares a las de la empresa provincial de la energía e inclusive utilizaban una nota con un membrete de la EPE, por supuesto apócrifa, que se lo presentaban al chofer de la grúa como para que éste creyera que esa maniobra era legal. Le manifestaban que lo iban a llevar a un depósito de la EPE, en el recorrido, en el transcurso del recorrido le cambiaban el mismo y lo llevaban a una chatarrería donde lo depositaban para, por supuesto, sacar el cobre que tenía ese transformador. Tenemos conocimiento de tres transformadores, el cuarto fue el que nosotros secuestramos el día jueves de la semana pasada, que era el que habían sustraído en calle Cepeda del 400. Por el momento nosotros en la investigación tenemos esta maniobra que utilizaban estas tres personas que estaban detenidas. ¿La persona que manejaba la grúa no tiene nada que ver con esta banda, es ajena? No, porque no tenía conocimiento, porque la persona que lo contactaba se hacía pasar justamente por operario de la EPE y él simplemente concurría al lugar y creyendo que esta maniobra era legal procedía al traslado del transformador. El peso completo, digamos, la carga completa es de dos toneladas, depende del tamaño del transformador, por eso implica una logística importante, no es que va como habitualmente sucede, que hay mucho robo en las zonas rurales de los transformadores pequeños que si lo ven por la ruta son de color naranja que directamente tiran y caen, sino que acá hubo una logística detrás, pero dos toneladas aproximadamente el peso que tiene el equipo. Nuestros empleados están todos identificados, ¿no? Después puede pasar de que haya un documento apócrifo, como está pasando en este momento, digamos, tenían una hoja membretada con la EPE y lo presentaban, estaban vestidos de un uniforme similar a la EPE, con lo cual cualquier usuario no va a saber si realmente es empleado de la EPE o no. Esto es un caso muy particular. Sí, cuando nosotros vemos que están tironeando, o están robando cables, sí, es más fácil de detectar. Lo mismo un hurto de energía, a eso es lo que hago hincapié, ¿no? Esto es mucho más complejo, lógicamente, que no cualquiera se va a dar cuenta que están robando, si no saben si es realmente un trabajo de la EPE o no. Bueno, es altísimo la cantidad de robo que estamos, desde que asumimos nosotros, es muy grande el robo que estamos sufriendo de cables. Lógicamente que eso perjudica al stock de cables que tenemos dentro de la empresa, que ese cable, lo mismo que el transformador, debería estar siendo utilizado en nueva inversión, digamos, en nuevas instalaciones. Y por este tipo de robos lo tenemos que estar usando para reponer lo que está robado.